Que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va a unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar, oye Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá, tierra, amor Grite, grite, no, no, no lo ves